Mírate en un espejo, en serio, hazlo mentalmente ahora mismo. Si tienes un piercing en el labio, en la nariz o incluso en las orejas, probablemente pienses que es una decisión estética, algo que tiene que ver con la moda, con tu rebeldía o con definir quién eres en el siglo XXI. Pero, ¿y si te dijera que ese trozo de metal en tu cara no es moderno? ¿Y si te dijera que es un comportamiento fósil? Lo que llevas ahí es el eco de una costumbre que tiene como mínimo 20.000 años de antigüedad. Bienvenidos al canal de la Fundación Parar. Hoy no vamos a hablar de piedras viejas, hoy vamos a hacer una autopsia cultural. Vamos a analizar cómo un equipo de científicos utilizando tecnología forense de vanguardia ha descubierto algo que cambia nuestra comprensión del paleolítico. Han encontrado pruebas de que los humanos de la edad del hielo, personas que convivían con mamuts y rinocerontes lanudos, ya se perforaban la cara. Y no lo sabemos porque hayamos encontrado sus fotos en Instagram. No, 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 lo sabemos, por lo que le hicieron a sus propios dientes. Soy JJ Priego y quédate porque la ciencia detrás de este descubrimiento es una de las historias de detectives más fascinantes de la arqueología moderna. Vamos allá. Para entender esto, tenemos que viajar a Europa Central. Estamos en el Paleolítico Superior. Hablamos de la cultura gravetiense, hace entre 25.000 y 20.000 años. Casi nada, ¿eh? Los arqueólogos llevan décadas excavando yacimientos en lo que hoy es la República Checa, Austria y también Italia. Y durante mucho tiempo había un detalle en los cráneos encontrados que traía a los expertos de cabeza. Imagínate encontrar un cráneo perfectamente conservado. Miras la mandíbula, los molares están bien, pero los dientes frontales, los incisivos y los caninos tienen algo raro. Sí, algo bastante raro. Presentan un desgaste, pero no un desgaste normal. No es el tipo de desgaste que tienes por masticar carne dura o por comer raíces fibrosas. No, es un desgaste asimétrico, geométrico. A veces es una faceta plana, perfectamente pulida en la cara externa del diente. Así que durante años la comunidad científica tenía una hipótesis. La llamaban la hipótesis de la tercera mano. La idea era que esta gente usaba la boca como una herramienta. Sujetaban pieles, cuerdas o tendones con los dientes, mientras trabajaban con las manos libres. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si tiras de una cuerda con los dientes todos los días, acabas marcando el esmalte. Pero aquí es donde entra la tecnología moderna para desmontar el mito. Pero recientemente se han aplicado técnicas de análisis de microdesgaste dental. Y no estamos hablando de usar una lupa, no. Estamos hablando de microscopía electrónica de barrido. Esta tecnología nos permite ver la superficie del diente a nivel microscópico, donde cada rasguño, cada pozo y cada estría cuenta una historia física. Y cuando los científicos miraron esos dientes bajo el microscopio, se dieron cuenta de que la tercera mano no encajaba. Porque si usas los dientes para curtir pieles, las marcas son caóticas. O siguen la dirección del tirón de la cuerda. Suelen ser estrías profundas y paralelas. Pero lo que encontraron en estos individuos del paleolítico era diferente, muy diferente. Eran abrasiones localizadas, zonas de pulido constante. Como si algo duro hubiese estado frotando contra el diente suavemente, pero sin parar, día tras día, año tras año. La única explicación biomecánica posible es que había un objeto físico insertado en el tejido blando de la boca, en el labio o la mejilla, que chocaba constantemente contra el esmalte. Señoras y señores, acabamos de descubrir el piercing prehistórico, o en términos técnicos, el labret. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién llevaba estos piercings? Si piensas en un guerrero adulto lleno de cicatrices, liderando la caza, quizás te equivoques. Uno de los aspectos más impactantes de este estudio es la demografía, porque no solo aparecía en adultos, aparecían en adolescentes, incluso en niños, sí, en niños. Tenemos evidencia de individuos de 13 o 14 años con desgastes dentales severos, y esto es crucial, porque el hueso y el diente no se desgastan en dos días. Para que un objeto de piedra o hueso llegue a pulir el esmalte de un diente permanente de esa manera, tienes que haberlo llevado puesto durante bastante tiempo. Más bien diría mucho tiempo. Y esto nos sugiere algo brutal sobre la sociedad paleolítica, y es que la modificación corporal no era algo que decidías a los 30 años. No, era algo que muy probablemente se te imponía o se te otorgaba en el momento en que dejabas de ser un niño. Hablamos de ritos de paso, un concepto fundamental en antropología. El momento en que la tribu dice, ya no eres un niño, ahora eres uno de los nuestros. Y ese paso duele, implica sangre, implica perforar la piel y dejar una marca visible. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos tenemos esta necesidad de hacernos daño para pertenecer al grupo. Aquí entra la teoría de la señalización costosa, que es un concepto evolutivo. Si algo es difícil de conseguir o doloroso de mantener, es una señal honesta. Un tatuaje, una escarificación o un piercing en el paleolítico no se podía falsificar. No, si llevabas ese adorno en el labio, significaba que habías aguantado el dolor, que habías superado el rito y que tenías el estatus para portarlo. Era un carnet de identidad, pero uno que no puedes perder, porque lo llevas clavado en la carne. Vale, sabemos que llevaban algo, pero ¿qué era exactamente? Porque, obviamente, el metal como lo conocemos hoy, el acero quirúrgico o el titanio, no existía. Aquí es donde la arqueología contextual hace su magia, porque cuando excavamos tumbas de este periodo, como en el yacimiento de Dolny, Vestonise, a menudo encontramos objetos pequeños cerca de la cabeza de los difuntos. Y durante mucho tiempo, se catalogaron simplemente como cuentas o adornos. Pero al cruzar los datos con el desgaste dental, ahora todo cobra sentido. Hemos encontrado piezas hechas de marfil de mamut, de hueso de reno, de dientes de animales perforados, de lignito negro a zabache y de esteatita, una piedra suave y fácil de tallar. Y alguna de estas piezas tienen forma de T o forma de disco pequeño. Son idénticas funcionalmente a los labrets, que usan muchas culturas indígenas actuales. La parte plana va por dentro del labio, apoyada contra los dientes y la encía, la parte decorada. Asoma hacia afuera. Imagina la estética. Estás en una tundra helada. Vas vestido con pieles gruesas. Casi todo tu cuerpo está cubierto para protegerte del frío. ¿Y cuál es la única parte de tu cuerpo que siempre está visible? Pues tu cara. Tu rostro era tu lienzo. Un pírsel de marfil blanco brillante sobre una piel curtida por el sol y el viento. Era una declaración visual potentísima. Se veía a metros de distancia. Pero no creas que esto es exclusivo de los europeos de la Edad del Hielo. No, porque si ampliamos el foco, vemos que la modificación facial es una constante humana. Sí, es una cultura universal. Porque crucemos el charco y avancemos en el tiempo. Vamos a Mesoamérica, a la civilización maya y azteca. Aquí, el pírsel alcanza un nivel de sofisticación técnico y espiritual que da vértigo. Los mayas no solo usaban pírsel decorativos, usaban lo que llamamos bezotes, que son adornos labiales hechos de jade, de obsidiana o de cristal de roca. El jade era la piedra más valiosa, más que el oro. Simbolizaba la vida, el agua, la naturaleza. Y tener un trozo de jade incrustado en el labio. Era literalmente tener el aliento de la vida en tu boca. Pero la arqueología también nos muestra el lado oscuro. En los murales de Chacchilán vemos a la realeza maya practicando el autosacrificio. Y es que se perforaban la lengua con espinas de mantarraya. Pasaban cuerdas a través de la herida para recoger la sangre y quemarla en honor a los dioses. Aquí el piercing no es estética, es comunicación divina. Es el rey diciendo, mi sangre alimenta al universo. Y si viajamos a África o al antiguo Perú, encontramos modificaciones que van mucho más allá del tejido blando. Hablamos de alteraciones óseas estructurales. En ciertas culturas, los discos labiales o los expansores de orejas eran tan grandes y pesados que cambiaban la anatomía. La mandíbula bajo la presión constante de un disco de madera o arcilla se remodela. El hueso es un tejido vivo. Si lo presionas constantemente, cambia de forma. Los bioarqueólogos pueden mirar una mandíbula desnuda, sin carne ni piel y decirte, esta persona llevó un disco labial gigante, porque el hueso ha retrocedido. Los dientes se han desplazado. La huella cultural está impresa en el propio esqueleto. Y todo esto es impresionante. Significa que la cultura es capaz de cambiar la biología. Nuestras ideas sobre la belleza y el estatus son tan fuertes que estamos dispuestos a remodelar nuestros propios huesos para encajar en ellas. Y hay otro dato revelador que nos da la arqueología. ¿Dónde encontramos estos objetos? Pues en las tumbas. Y esto es clave, porque en muchas culturas antiguas los objetos personales se heredaban. Las herramientas valiosas pasaban de padres a hijos. El metal se fundía y se reutilizaba. Pero los adornos corporales, especialmente aquellos que habían estado insertados en el cuerpo, a menudo se iban a la tumba con su dueño. En el Antiguo Egipto hemos encontrado momias con las orejas perforadas y en los ajuares funerarios, pendientes de oro y aros nasales. En Monte Albán, en México, los grandes señores zapotecos eran enterrados con sus bezotes y narigueras. Y esto nos dice que el piercing no era un accesorio de quita y pon. No, no, no era como un sombrero que te quitas al entrar en casa. Era parte de ti. Era una extensión de tu cuerpo físico. Si te enterraban con él, significa que necesitabas esa marca de identidad también en la otra vida, para ser reconocido por los ancestros, para mantener tu estatus en el reino de los muertos. Era una fusión total entre el objeto y el sujeto. El piercing deja de ser una cosa y pasa a ser un órgano más de tu cuerpo. Y quiero detenerme un momento en la ciencia actual, porque es importante que entendáis que esto no es especulación. En la Fundación Palard, nos tomamos el rigor muy en serio. Cuando decimos que un diente tiene desgaste por un piercing, es porque se ha comparado con bases de datos actuales. Los antropólogos estudian poblaciones modernas, que todavía usan labrets tradicionales. Sí, en el Amazonas o en África aún los usan. Toman moldes de sus dientes, analizan cómo el roce de la madera o la piedra desgasta su esmalte hoy en día. Y esos patrones son idénticos a los que encontramos en los cráneos de hace 20.000 años. Es ciencia comparativa pura, el pasado. Se ilumina mirando al presente. Además, hoy usamos escáneres 3D de alta resolución. Podemos digitalizar un cráneo del paleolítico y simular masticaciones, simular roces, para descartar cualquier otra causa. No es que parezca un piercing, es que matemáticamente, físicamente, no puede ser otra cosa. Así que volvamos al principio, volvamos a ese espejo. La próxima vez que veas a alguien con un dilatador en la oreja o un aro en el tabique nasal, no pienses que es una moda pasajera. Estás viendo una de las tradiciones más antiguas de nuestra especie. Estás viendo al mismo humano que hace 20 milenios se sentaba junto al fuego en una cueva de Europa y decidía perforarse la piel con una punta de hueso afilada. Y lo hacían por las mismas razones que nosotros, para decir, aquí estoy. Para decir, pertenezco a este grupo, o para diferenciarme de mis padres, o para parecerme a mis ídolos. La tecnología cambia, sí, ahora usamos otros materiales, o las agujas están esterilizadas. Y antes usaban lascas de sílex y punzones de marfil. Pero el impulso humano, esa necesidad profunda de decorar nuestro avatar biológico, esa búsqueda de identidad a través del dolor y el adorno, eso no ha cambiado ni un milímetro. Pero somos los mismos humanos, con los mismos miedos y las mismas ganas de ser únicos. Y es que la arqueología no solo sirve para estudiar a los muertos, sirve para entender por qué los vivos hacemos lo que hacemos. Y cada vez que excavamos un yacimiento, nos encontramos a nosotros mismos. Y si te has sorprendido saber que tus dientes pueden contar tu historia miles de años después de que te hayas ido, dale un buen me gusta a este vídeo, sí, porque eso nos ayuda muchísimo y hace que más gente conozca este canal. Suscríbete también al canal de la Fundación Palar, porque cada semana traemos varios vídeos de nuestro pasado, analizado con la lupa de la ciencia. Y recuerda visitar nuestra web en fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y descubrimientos en marcha en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de toda la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.